Buenos días Bueno, está ahí ya para la red El coronel Isaac Muy bien, pues el presidente de este matrimonio Bueno, pues ya podemos hacer un matrimonio Sí, claro Sí, claro Sí, sí, claro El control de defensa sobre el área B1 Hizo una pista forestal Actualmente Primero de todo es la solidaridad con los palmeros Con todas las palmeras La verdad que esta isla no está pasando muy mal Pero, bueno, queríamos venir a traslugar toda la solidaridad Todo el apoyo Y una vez más estamos trabajando conjuntamente Y dar mucho ánimo al gobierno de Canarias Nosotros como ministro de defensa Pues hasta la UPE como siempre Apoyando, como conoce, por desgracia Esta isla en estas circunstancias A los que han venido también los focas Y también tenemos aquí al ejército de tierra Por todo lo que sea necesario Bueno, las perspectivas En esto siempre hay que ser muy prudentes, ¿verdad? Sí Pero bueno, son razonablemente con el tiempo, con la humanidad Sobre todo muy prudentes Y sobre todo yo en estos casos siempre hago lo mismo Confíen en todos los que están en las emergencias Pero mucha prudencia a la gente Mucha prudencia a la gente Cuando hay un incendio Que nadie tenga tentación Y de querer ir a su casa Y de querer coger nada O de acercarse a ver Muchísima prudencia Hay que dejar a los profesionales A las emergencias Y todo la absolutividad Lo vivo Y todo la moda Esta circunstancia No, el ejército de tierra Y nunca no es ¿Está previsto el desplazamiento de más medios? Lo que haga falta Yo ya sé A los concheteros Está también el delegado del gobierno Ha venido el general Y yo me he dejado Y saben que cualquier cosa que haga falta De cualquiera de los ejércitos Igual que hasta las manos Tengo aquí Puede contar con nosotros Y el tiempo más rápido posible La UME hace un trabajo excepcional Conoce perfectamente la juega Y nosotros sabemos Mucha calidad, cariño Y lo que necesiten Y cuando lo que necesiten Ministra, por favor Hemos visto que ya han explicado Un poquito cuál es la situación actual Si usted puede contar, por favor Bueno, yo prefiero Ministra, por acá Que lo digan Ministra, por acá Yo prefiero que lo cuenten ellos Lo que están es Razonablemente optimistas Pero en esto hay que ser siempre muy prudentes El tiempo ayuda Con la verdad ayuda Pero la Pues es una situación complicada Con la propia orografía Y por lo tanto Tener confianza en el tiempo En los profesionales Insisto, sobre todo Muchísimas gracias Lo he escuchado decir Que la sensación generalizada En nuestro país Es que cuando llega la UME Hay una mayor seguridad Me gustaría que abordara en ese Bueno, no Yo lo único que puedo decir Es que desgraciadamente Sobre todo en épocas como esta De verano Que hay muchos incendios En épocas Pues hay incendios La UME Son dos profesionales magníficos Y los hombres y mujeres Son preparados Que además cuentan Con el apoyo De los otros ejércitos Y que por tanto Siempre que hay una emergencia O una catástrofe Tratamos de que llegue Lo tanto posible Con los equipos preparados Y sobre todo Con hombres y mujeres Amplacados Y entregados Y por eso yo creo que Da la gracia En un caso Existo siempre mucho Muchísimas gracias Pero además Supongo que es muy importante Que los miembros de la UME Que han venido Vienen desplazados De otras islas canarias Con lo cual Están especialmente familiarizados Con los vientos El territorio Claro Vienen de otras islas Pero además Estuvieron aquí también Durante Durante El volcán Y conocen Y además Yo puedo decir ¿Dónde está el teniente coronel? El teniente coronel Han vivido El volcán Jumbrevieza Han vivido En drama Se han solidarizado Han llorado Con la gente de La Palma Que conocen perfectamente La olografía Y que no vamos Entonces Está el teniente coronel Les estaba diciendo Que pueden preguntar En verdad Que se sienten Muy unidos a La Palma Que lo conocen muy bien ¿Verdad? Y que Y que Bueno Son los palmeros más Casi La verdad que ya Tenemos ya esa empatía Con el pueblo de La Palma Porque sabemos De primera mano Lo vivimos con ellos Lo que fue el volcán Y tenemos esa cercanía Hacia esta población Y en cuanto vimos Que Broto está diciendo Hicimos el evento En el principio Y obviamente En el primer momento Nos ofrecimos Con los causos necesarios De activación Pero tanto El gobierno de Canarias Como delegación del gobierno Como propio ministerio de Defensa Me adubaron un momento En que vinieramos Y nos hemos encantado De poder venir Estar aquí Y poder ayudar A esta población Que tanto ha sucedido Bueno Podemos dejar Muchísimas gracias